Ella conjuntito facha, buena pecho, linda cacha Sabe que esta buena con los giles, ya no rancha No estaba dulce, la re empacha, llevo a la disco agacha Va a tener cuidado, a la malina te la hace quedar re fea Todas las princesitas sabe que te la requiebran Compran con mil y pili, a los tinchos los vuelan Charre 0, chuncu, no le mueven cua cualquiera Rancho en la vereda, en el chebol y en la clan Y la juntada, la rompen donde quiera Cuando se pone coqueta, le ponen un recumbión Y también se lo perrea, le gusta quemarlo, prende donde quiera Le da todo bajo el chimeneo, 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 chimenea, chimenea, ea, ea, ea Le da todo bajo el chimeneo, chimeneo, chimenea, chimenea, ea, ea Plimba, 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 plimba No te me hagas el piola que tu bachata re linda Plimba, 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 plimba Si te hace la boluda no me saca el ojo encima Y vos comete el cuento de que ni me junas Cuando tira flow en el show, es la primera en la tribuna A mi me llama antes de que voy a la burra Que se me pone rellegua y la voy a mover la burra Dale mimita, descartame ese gil Ponete ese shortcito que sabes me gusta a mi No compras con Barry Prince, si sabes que estamos claros Le compro el conjunto caro porque fue re de por mi Ella pide perreo clásico Por de gachetazo que la regoña el látigo Que nos ponga enfermo y le meta duro el castigo Vos no te hagas el simpatico, vos no te re tobe Porque plimba, 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 plimba No te me hagas el piola que tu bachata re linda Plimba, 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 plimba Si te hace la boluda no me saca el ojo encima Leo está bajo el chimeneo, chimeneo, chimeneo Chimeneo, chimenea, ea, 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 ea Leo está bajo el chimeneo, 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 chimenea, ea, ea, ea Rancho en la vereda en el chebol y en los planes lo juntaba La rompe en donde quiera cuando se pone coqueta Le ponen un recumbión y también se lo perrea Le gusta quemarlo, prende donde quiera, plimba Muy bien Mue queremos San Estijo Gracias por ver el video.